Bueno, las diagonales también son sencillas, ya este video cortado, pero bueno, no era lo que quería, porque yo quería cambiarme esta pantalla. Las diagonales son sencillas, entonces imagínense esto, ustedes que entrarían a verificar, básicamente esta posición, que sería 0, 0, luego la posición, luego 2, 2, luego 3, 3, ¿me siguen allí? Entonces, eso lo hago, la diagonal así, lo hago con un solo, con un solo iterador, obsérvese acá, o sea, esa diagonal la hago con un solo iterador, entonces verifico la diagonal que va de izquierda a derecha, verifico diagonal que va de izquierda, de izquierda a derecha, eso es fácil, entonces por k, in range, entre 0 y n, y básicamente tengo la variable ganar, pongamos la true, ah bueno, bueno, yo podría tener básicamente todas las verificaciones, acá, espere, bueno, si ganar es igual a true, ahí está bien, y lo mismo, si ganar es igual a true, devuelvo a ganar, y aquí lo que voy a hacer es, ganar, es igual a ganar, and, matriz verify, en la posición, k, k, listo, pues, revisor de diagonal, entonces, si ganar es igual a ganar, entonces, ahí ya está, bueno, y me falta la última diagonal, que la última diagonal, como es, si ustedes observan, para verificar la otra diagonal, para verificar esta diagonal, para verificar esta diagonal de aquí, pues, que necesito, pues, ya verificé esta primera diagonal, mira, ahora necesito verificar esta, ¿estamos de acuerdo? si lo pillan, esta sería 0, n menos, bueno, esta sería n menos 1, esta sería 1, n menos 2, aquí sería 2, n menos 3, y termina en n menos 1, 0, ¿no? que sería esa última, sí, 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 la fila n menos 1, con la columna 0, o sea, va así, esta también la puedo hacer con un iterador, esa también la puedo hacer con un iterador, acá, entonces, tengo, eh, por k, in range va desde 0 hasta n menos 1, entonces, ¿cómo le hago? básicamente, ganar es igual a ganar, and, matriz verify, y lo que hacemos aquí, es que ya debe comenzar en n menos 1, sería n menos 1, menos k, y aquí, haría k, en el último acá, ah, no, eh, empieza por la fila k, y este de acá le va restando, observen aquí, empieza en 0, y n menos 1, menos 0, luego, 1, y n menos 1, menos 1, ¿cuánto da? n menos 2, y así sucesivamente, listo, ya aquí, ya tengo todas las verificaciones que necesito en el, perdón, muchachos, ya aquí tengo todas las verificaciones que necesito, ¿qué he hecho? hasta el momento, para yo no poner el otro video que quedó cortado, entonces, eh, básicamente creo una clase, inicializo el tablero, verifico filas, miren, verifico filas, con la variable de ganar, verifico columnas, básicamente, intercambiar de orden los operadores, predicar columnas, recuerden que este matriz verify, es básicamente, me vuelve verdadero, todos los, en el board, que sean iguales al jugador, y acá, entonces, tengo, pues, el caso de las columnas, que es intercambiar, y acá, tenemos el caso de la demanda izquierda-derecha, que son iguales, sería k, y acá, pues, sería k, y n menos 1, menos k, entonces, muchachos, pues, ahí ya tengo lo que necesito, entonces, este n menos 1, ¿quién está hablando tanto? n menos 1, entonces, debo sacarlo de acá, c, n, lo saco de aquí, c, n, lo saco de aquí, entonces, n sería, hacer punto n, y finalmente, tengo la última operación, ya tengo la verificación, la última operación que me hace falta, bueno, retún ganar, si ganar, entonces, true, bueno, no, no es necesario, porque ganar es un área de Juliana, entonces, no es necesario ponerle igual, o sea, ganar igual, igual a true, no es necesario, ah, ¿dónde? ¿dónde? ah, no, aquí está, mira, ah, ya, listo, y si nada de esto se pone, retón, false, básicamente, listo, bueno, seguimos con el siguiente método, que sería, jugar, entonces, sería, player, posición en x, y posición, en y, es muy sencillo, que sería, self, punto, tablero, o board, en la posición x, posición en y, es igual a, al jugador, no es más, y ahí ya podemos jugar tricky, listo, vamos a jugar tricky en otra clase, voy a jugar tricky en otro archivo, entonces, este sería, vamos a jugar, entonces, voy a guardar este archivo, y vamos a comprobar, ya, ya vamos a ver, entonces, al F, ¿ve qué le pasó a esto? control S, déjeme, se trabó el, se trabó el, espérate, se trabó el visual, sí, déjeme, sí, se trabó, eso puede pasar, entonces, lo abrimos, sí, se trabó el visual, bueno, entonces, volvemos a cargarlo, esto sería, entonces, aquí, listo, muchachos, y aquí ya lo puedo guardar, y este sería, jugar tricky, vamos a hacer el juego, por ahora, sin inteligencia, entonces, ¿qué tendríamos? tendríamos lo siguiente, muchachos, tendríamos, pues, básicamente sería, entonces, wipe true, vamos a hacer un wipe true, entonces, le ponemos, prince, ingrese, la jugada, del, p1, ¿vale? ingrese la jugada, del p1, bueno, debemos inicializar el tricky, entonces, objeto tricky, es igual a tricky, ah, pero doy importar la clase, ¿no? Entonces, from tricky, import, tricky, listo, igual a tricky, y le envío, los parámetros, que sería el n, y el n, pues, lo pido, entonces, prince, ingrese, el tamaño del, tablero, y aquí le digo, n es igual, y en este input, listo, ahí ya lo tengo, bien, muchachos, ingrese a la jugada, de p1, entonces, la jugada, de p1, sería, eh, posición en x, igual, y en este input, eh, sería, ingrese x, y luego sería ingrese, ingrese lleno, y aquí tenemos, entonces, objeto tricky, punto, jugada, entonces juega, eh, posición, juega, el jugador 1, posición x, posición, y, y pregunto si, objeto tricky, punto jugar, eh, punto winner, entonces, si ganó el 1, entonces, si ganó el 1, ¿qué digo? eh, prince, ganó el jugador 1, voy a imprimir el tablero, entonces, prince, objeto tricky, punto, board, ahí está, y listo, ya jugó el jugador 1, y luego, ¿quién juega? el jugador, 2, ¿estamos de acuerdo? ¿quién va a jugar? ¿cómo? dime, si dentro del mismo white, porque yo lo rompo, entonces, básicamente, ganó el jugador 2, ¿vale? y yo imprimo el board, cada vez que, cada vez que los jugadores juegan, entonces, imprimo la, antes de jugar, voy a imprimirlo acá, y antes de jugar, voy a imprimirlo acá, ¿vale? listo, cuando alguien gana, entonces, ¿qué hago? ¿qué hace el bread? ¿qué hace el bread, muchachos? pues, básicamente, el bread, lo que hace romper el white, ¿listo? bueno, muchachos, ahí ya podemos jugar, sino que, no es jugar, es play, como estoy haciéndolo en inglés, mala costumbre, entonces, voy a cambiar aquí por play, es play, y aquí sería, eh, play, ¿no? listo, entonces, muchachos, vamos a jugar, el tricky, bueno, ingrese el tamaño del tablero, pongámoslo de 3x3, ahí está, ingrese, x, vamos a jugar en la posición, 0, 0, objeto tricky, no está definido, porque es que no es objeto, es objeto tricky, creo, déjenme ver, ah, sí, que lo tenía mal nombrado, objeto tricky, objeto tricky, y objeto tricky, listo, ahí está, vamos a volver a jugar, entonces, el tamaño del tablero, 3x3, ingrese la jugada de x, 0, 0, y la jugada de y, sería 1, 1, miren como queda el tablero, ¿dónde podemos jugar a x? bien, apenas lo estoy probando, pongámosle, no, pues hagamos que gane, te voy a ponerle, en x 0, y 1, y aquí pongamos 2, 2, miren como queda el tablero, y luego jugamos, pero no debe ser para ganar, sería, 0, 2, y ganó el jugador, 1, ¿lo ven? Entonces, ya están las verificaciones, podríamos hacer el resto de verificaciones, si eso es una belleza, tamaño 3x3, juguemos x en 0, 0, y y, en, 2, 0, no, se sobrescribe, no tengo esa validación, no, no he hecho esta validación, ahorita pues yo la hago, sí, ahorita la hago una validación, voy a hacer la validación por diagonal, con la diagonal inversa, voy a poner x en, 1, 0, y a y, lo voy a poner, 1, 1, que es la del centro, miren, y finalmente, voy a poner a x, en el valor, pongámoslo en el último, que sería 2, 2, y el de arriba, 0, 2, ahí no me, todavía no, no me la está haciendo bien, ahí sería el 2, 1, si no me la hizo bien, vamos a ver, que pasó, el winner, supuestamente, esta es la, la inversa, la inversa, ah, yo tampoco, tengo que reiniciar, no, no, ah, sí, pero, el problema es que tenía que reiniciar esa variable, porque si la variable queda falsa, si yo hago, si yo hago, o sea, como me explico, esa variable tiene que reiniciar, el trato de cada racha, para que funcione, ya, porque si no, claro, si queda falsa de antes, le hago un an, pues queda falsa, ganar igual true, y listo, ahí ya creo que queda, bueno, vamos a probar, entonces tenemos que probarlo, tamaño 3x3, vamos a poner a jugar el player 2, entonces pongámoslo, este podría estar abajo, y en la posición 2, 1, listo, pongamos inversa, entonces, al jugador 2, lo ponemos a jugar en la 2, en la 2, ah no, en x0, en x, ah no, en x2, y y, 0, listo, la jugada de x, voy a mandarlo al final, que sería 2, 2, y el y, lo voy a mandar al centro, que es 1, 1, y al x, lo voy a mandar a la, 0, 0, y finalmente, voy a mandarlo, a la, 0, 2, ganó el jugador 2, ese era el problema, era que la variable m quedaba en falso, y, listo, ya tengo todo lo que necesito, entonces muchachos, pues, obviamente, obviamente, pues, aquí jugar, pues, me permite sobreescribir, ¿no? aquí jugar, me permite sobreescribir, porque yo no he preguntado, yo no he preguntado, si efectivamente se puede asignar, ¿se me siguen allí? entonces, por ahora confiemos en que, bueno, si, podemos confiar en que no, entonces, si, ser punto, eh, BOA, en la posición x, posición y, es igual, igual a 0, en el 6, si está libre, puedo meterlo, y si no, ¿qué digo? voy a retornar falso, como para, 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 para hacer que, qué maluco esto, esperen, yo cierro aquí una cosa, entonces, para, eh, para poder manejarlo, ahí ya no hacemos jugadas, entonces, aquí cuando juega, aquí cuando juega, ah, pues, hacemos, hagamos un machete, si, hagamos un machete, básicamente, es, si esta posición es igual a 0, vuelvo a pedir, miren lo que voy a hacer, vuelvo a pedir, ah, pero tengo que saber, que player es, ingrese a la jugada, el jugador, uy, ingrese a la jugada, el jugador, pues, bueno, ya le estoy metiendo, como más lógica, ingrese a la jugada, el jugador, eh, sería, del, del jugador, entonces, coma, player, si o no, y vuelvo a llamar al mismo método, que sería, que pasó, y sería, cel.play, entonces, player, posición x, posición y, listo, print, esta posición, ya está, jugada, si o no, y nos lo vuelve a pedir, miremos a ver, si eso ya funciona, 3x3, 0, 0, 0, 0, esta posición ya está jugada, 0, 0, 0, 0, miren, hasta que, le dé una jugada, que, que sea, válida, estamos de acuerdo, listo, eso es como para, usabilidad, bueno, vamos a hacer, la búsqueda, vamos a crear, que este objeto, ya, vamos a ver, el mismo método, porque, si ya está jugado, entonces, tiene que pedirla otra vez, entonces, bueno, entonces, aquí, la jugada del P2, muchachos, va a cambiar, ¿qué va a pasar? aquí, ¿quién va a jugar? aquí, va a jugar, ¿quién? la, la máquina, ¿no? estamos de acuerdo, entonces, ¿qué vamos a hacer? entonces, voy a calcular la posición, posición x, posición y, es igual a búsqueda, entonces, vamos a hacerlo primero, por búsqueda por amplitud, entonces, amplitud, en inglés, es brief, eh, amplitud, búsqueda por amplitud, en inglés, espere, se llama, Bread, Search, eh, búsqueda en anchura, Bread, First Search, BFS, entonces, sería BFS, ¿y qué le enviamos? le voy a enviar el, tablero, objeto tricky, punto, bueno, ¿estamos de acuerdo? le envío el tablero, entonces, ¿qué voy a hacer? observes, entonces, voy a crear un nuevo acá, que es BFS, y vamos a hacer la búsqueda, entonces, ¿otra vez? sí, otra vez, parece que es un bug, ah, no, ahí estaba, bueno, vuelvo a cambiar acá, entonces, vamos a hacer la búsqueda, ¿vale? vamos a hacer eso inteligente, entonces, BFS, punto, pie, entonces, ¿qué viene? dime, eh, búsqueda por amplitud, Bread, First Search, búsqueda por anchura, que se llama, entonces, esto es búsqueda por, amplitud, que le puse en inglés, entonces, sería búsqueda por, amplitud, ¿listo? hoy es, 21, 04 del año 2022, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? entonces, como la búsqueda por amplitud, entonces, voy a crear una, cola, ¿listo? voy a manejar un, un arreglo sencillo, entonces, ¿qué vamos a hacer? la idea es buscar una situación, donde gane, ¿quién? la máquina, ¿correcto? entonces, vamos a, hacerlo acá, sería entonces, tengo el tablero, tablero, es igual a, pues yo, ah bueno, def, bps, entonces, recibo el tablero, que sería el board, vale, entonces, tengo que mirar, en qué posiciones yo puedo jugar, ¿sí? puedo mirar en qué posiciones yo puedo jugar, entonces, eh, veamos, yo puedo jugar en diferentes posiciones, entonces, las posiciones libres, son aquellas que son iguales a, a cero, entonces, necesito tener, las posiciones libres, ¿estamos de acuerdo? necesito tener, qué posiciones están libres, entonces, para eso, voy a crear una lista, de posiciones libres, entonces, la lista que tiene, entonces, básicamente, recorro el tablero, desde cero hasta, eh, el tamaño del tablero, sería, lende, eh, board, board, ¿qué es la esperación? board, punto, chape, en la posición cero, le voy a importar aquí en un file, si va a poder usar eso, porque son un objeto de un file, si, se te leería en un file, sí, correcto, y chape, y con filas, por eso le digo en la posición cero, porque las filas, si le digo la uno, son las columnas, pero en este caso, n por n, es lo mismo, y lo mismo, for j, in range, entre cero, board, chape, en uno, entonces, si, board.ij, es igual, igual a cero, ¿qué significa? que la posición está libre, entonces lista.ap, entonces sería, i, j, estamos de acuerdo, ¿no? Ya tengo las posiciones libres, estamos, ¿as you agree? Estamos de acuerdo, bueno muchachos, entonces, voy a hacer una copia de, de change, para poder evaluar, ahora necesito evaluar, son las diferentes situaciones, que podría presentar el tablero, por ejemplo, supongamos que es 3x3, supongamos que es 3x3, entonces, el humano siempre juega de primero, entonces yo puse la x aquí, ¿qué posiciones tiene la máquina? 0203, todas estas, ¿cierto? Tienes todas estas disponibles, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que evaluar, ¿cuántos hijos genero? Debo generar, si yo coloco, esta está ocupada, si lo coloco aquí, si lo coloco acá, si lo coloco aquí, si lo coloco, acá, ¿me sigue? Sí, 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 correcto, exacto, sí señor, entonces, hay que generar eso, hay que generar eso, entonces, ¿qué pasa acá? Pues ya tengo las posibles posiciones, entonces, voy a, voy a generar la jugada, entonces, generamos la jugada, entonces, bueno, entonces, voy a hacer una copia del tablero, que sería la siguiente, entonces, la cola, ¿qué tendría? entonces, la cola tendría, entonces, por, jugada, y lista, bueno, pongámosle play, y lista, y lista, ¿qué tiene? Pues las posibles jugadas, que yo puedo hacer, cola.app, entonces, ¿qué añado? Debo añadir, entonces, la jugada que tengo, para eso, voy a codificar, voy a codificarlo, de esta manera, voy a codificarlo como, a ver, yo miro, cola.app, bueno, porque este puede ser una sola jugada, ya, por play lista, entonces, generó el elemento más bien, bueno, es que ahí está un poco más complejo, porque necesito almacenar el estado del tablero, necesito almacenar, eh, las jugadas que se han hecho, hasta llegar hasta allí, y necesito almacenar, eh, si ganó o no ganó, entonces, esperen, yo pienso, esperen, yo pienso, ya, entonces, ¿cómo? Sí, tablero conjugada, sería, eh, boa, punto, copy, ¿no? ¿por qué hago punto copy? Para que no se me, no se me vayan a modificar las variables de entrada, eso es lo primero que voy a hacer, y tablero jugada, es igual, igual, eh, perdón, en la, lista en la posición cero, lista en, ah, bueno, eh, sería play, en la posición cero, y play en la posición uno, ¿por qué? porque pues esa es la jugada que yo planteo, ¿sí o no? Entonces, play en cero, play en uno, entonces, igual a dos, entonces, muchachos, y lo que voy a hacer, es añadir, eso a la cola, entonces, cola.add, ¿qué añado? Voy a añadir, una lista, que va a tener, eh, bueno, si genero la, sí, ese es el primer nivel, entonces, si genero allí, eh, lo siguiente, eh, si genero, muchachos, a ver, pienso, 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 ya, debo añadir, tablero jugada, punto copy, o sea, con la jugada, y añadirle a eso también, la posición, voy a añadirlo en la primera posición, de esta manera, sería, play, coma, tablero, ¿qué estoy haciendo? Le voy a añadir a la cola, la jugada que he hecho, y el estado del tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer, voy a empezar a recorrer la cola, entonces, mientras la cola, eh, size, es mayor, que cero, ¿vale? Si la cola size es mayor que cero, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a sacar el elemento, entonces, saco el elemento, entonces, sería, ¿cómo empiezo a sacarlo? Ah, ya, sería cola, entonces, el elemento es igual a cola, en la posición, cola.pop, que quita el primero de la cola, ¿vale? Básicamente, remueve, y coloca, y retorna un int en el index, entonces, el primero, ¿visto? cola.pop, si quita el primero, ese es el elemento, pregunto, sí, pregunto si eso da condición de ganada, entonces, para hacer condición de ganada, uy, fue cuchada, ahí se complicó un poquito, a ver, yo miro, ¿por qué? Sí, pero me toca, me toca, sacarlos, me toca sacarlos, listo, me toca sacar el winner, porque pues, no sé de dónde podría parar yo, y esto debe ir arriba, esto es un lenguaje imperativo, no puedo ponerlo en cualquier parte, entonces, básicamente, este es el winner, este método, pues yo lo había hecho, listo, y entonces, acá, el player siempre es 2, aquí el player siempre es 2, y el tamaño de, y el board, yo se lo mando, aquí el board, yo se lo mando, básicamente, y acá, sería board, punto change en 0, listo, ya lo arreglé, entonces, pregunto, si este es el ganador, entonces, y winner, sería, le envío el tablero, o sea, que sería tablero, sería elemento, en la posición 1, que es el tablero, que es este, si esto es el ganador, entonces, ¿qué retorno? retorno, el primer elemento de play, a ver, yo me doy una cosa, esto debería ir en un arreglo, porque esto lo voy a ir concatenando, y como esto es, voy a hacerle punto co, no quiero problema, entonces, retorno, elemento en 0, elemento en 0, es la posición x, y la posición y, listo, entonces, ahora, si no es el ganador, entonces, yo que debo de mirar, yo de mirar, las posibles jugadas, que tenemos, entonces, yo de mirar, las posibles jugadas, entonces, ¿cómo saco las posibles jugadas? pues, con este código, ¿vale? entonces, saco las posibles jugadas, entonces, sería, eh, possible, place, y voy a meter eso, saco las posibles jugadas, entonces, lo hago hacia acá, posible el piece, y listo, y vuelvo a añadir los elementos, a la cola, de esta manera, pero, aquí hay una cosa nueva, y ya termino mi logio, muchachos, aquí hay una cosa nueva, es que, eh, la cosa nueva que tengo, es que pues, es possible place, correcto, possible, possible place, listo, ahí está bien, y, lo que debo de hacer, es que el elemento, ahora, es el que mando, sería, eh, tablero jugada, sería el elemento, en la posición, el tablero en la posición, o no, punto copy, tablero jugada, y ahora, ¿qué hago? le añado, miren lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo elemento, vamos a llamarlo, nuevo, new play, que sería, el elemento en cero, que es, eh, las jugadas, punto copy, y lo que le voy a añadir, es, eh, new play, new play, punto, app, la jugada actual, para tener las jugadas, eh, para tener, pues, las jugadas, listo, y aquí ahora, si viene eso, esto es una lista, new play, y ahí ya hay cero, ¿vale? listo, en caso de que la cola sea igual a cero, es que no hay una situación, donde pueda ganar, no hay una situación, donde pueda ganar, entonces, debo hacer lo siguiente, como no hay todo el retorno, pongámosle menos uno, menos uno, listo, entonces, acá muchachos, cuando va a jugar la máquina, ya aquí va a jugar acá, entonces, si, posición en x, es igual o igual a menos uno, y, posición en y, es igual a menos uno, entonces, ¿quién gana? ¿el jugador? uno, listo, no hay posibilidad de que ya gane la máquina, entonces ya se rinde, ella evalúa todas las posibilidades, y no hay ninguna posibilidad de que gane, listo, y, entonces, acá, creo que ya sería todo, la búsqueda por, por, por amplitud, creo que esto ya sería todo, miremos, probemos el juego, bueno, el tamaño del tablero, tres por tres, el jugador cero, juega cero cero, bfs no está definido, pues, obvio, bovis, porque sería, from, bfs, import, bfs, tres, jugada, cero, cero, bueno, eh, línea 64, hay un error, miremos a ver que hay, es que es cola punto, punto, app, con la punto app, listo, y cola punto, app, listo, vamos a volverlo a ejecutar, tres por tres, cero cero, y ahora que, tu play object, no tiene copy, que sería en la línea 64, bueno, línea 64, eh, ok, el problema, entonces, listo, vamos a ejecutar, tres por tres, cero cero, y ahora que, es que no es ahí, no, es len de cola, que la cola la estoy manejando como una lista, y siempre retiro el primer elemento, y lo que va a cambiar con la pila, es que es el mismo código, pero yo no voy a retornar el primero, sino el, el último, eso es lo último que va a cambiar, si funciona este, funciona el otro, new play, eh, no está definido, eh, sería en la línea 81, y poco a poco vamos a solucionar, new play, ah, es que es, new play, y un bajo play, listo, miremos cómo juega, eh, sería, tres, cero cero, tu valio desesperado dos, cuántas está devolviendo, wow, eh, hay un problema allí, déjenme ver algo, que está devolviendo eso, print, y voy a hacer acá, un break, para probarlo, listo, miremos a ver qué pasó, tablero es tres por tres, eh, cero cero, ah, me está devolviendo toda la, todas las jugadas, listo, no pasa nada, está jugando todas las jugadas, entonces, muchachos, eh, simplemente necesito retornar, eh, aquí en BFS, cuando yo tengo el retorno, aquí, el evento en cero, y tengo que decirle, en la posición cero, devolvame la primera, creo que ya lo tengo, entonces, sería tres, cero, cero, y me ahora me dice, que juegue en la cero, listo, vamos a ver cómo nos va, hay una cosita, que tengo que ajustar, pero, eh, vamos por buen camino, posición en X, posición, en Y, listo, porque es que él le encuentra, toda la ruta, que le da el ganador, ya, veamos, tres por tres, ¿no? Jugamos en la posición cero, cero, él nos jugó, en la posición, what? A ver, ah, obvio, no he jugado, no he jugado, eh, tengo que jugar, ¿no? Sería, objeto tricky, punto play, el player 2, posición X, posición Y, ¿no? pues tengo que jugar, porque si no juego, pues, tres, cero, cero, ¿dónde jugó? Esta posición ya está jugada, ¿ok? Vamos a ver, todo cero, esta, me está mostrando una posición ya, ya jugada, a ver, yo miro, las posibles jugadas, las posibles jugadas, este, board, en IJ, es igual a igual a cero, ¿no? Qué raro, porque es que aquí me está mostrando las posibles jugadas, mire, exactamente, mire, listo, correcto, mira, retón listo, retón listo, bueno, pongamos aquí, print list, miren lo que pasa, es muy raro, porque es que esto debería devolverme las posibles jugadas, entonces, tres, cero, cero, y esas van las posibles jugadas, está bien, no, 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 cero, 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 no aparece, como ustedes ven, no aparece, no aparece, cero, cero, entonces, yo voy a mirar, qué está pasando con BFS, en su, porque mire, yo lo que hago, acá a la larga, muchachos, la lista está bien, me devolveré las posiciones libres, acá cuando él tiene el retón, bueno, está el retón, cuando gana el jugador 2, possible plays, dónde está la condición de parada, generamos la jugada, si el winner, aquí está, ¿no? ¿sí o no? Prince, elemento, en la posición, cero, vamos a ver que me está devolviendo, supuestamente el arte está hasta ganar, tamaño el tablero, tres por tres, la jugada de que es cero, cero, es que mira, cero, uno, uno, uno y, dos, uno, esta es una jugada que él dice que va a hacer para ganar, si me siguen allí, si me siguen allí, muchachos, o sea, en la jugada que él dice que va a hacer para ganar, entonces, ¿qué me está, esto me está devolviendo bien, esto me está devolviendo bien, muchachos, esto me está devolviendo muy bien, porque eso es lo que él piensa que puede hacer para ganar, ¿dónde la, no, el problema es donde la recibo, sí, está acá, posición x, aquí está, post, post, ah, ¿no lo ve? que guada, o sea, ahora el nombre de los variantes, va a ver, cero, cero, mira donde jugó, oye, ¿dónde puedo jugar? No jugamos, 1-1, ya está jugada, no, mira que aquí, me responde la primera vez, pero no me puede responder más veces, voy a volver a colocar aquí, voy a volver a colocar aquí eso, no, esto tiene que jugar bien, porque esto es sencillo, boar, acabo de hacer la, elemento en la posición, cero, estamos de acuerdo, ¿no? Listo, esos computadores estorban, ¿no? Tres, jugamos en la posición, cero, cero, listo, él jugó en la posición, cero, uno, ¿en cuál jugamos nosotros? En la uno, uno, y me vuelve a decir, que juega en la posición, cero, uno, ¿por qué? Si el boar ya está, si el boar ya está, él no puede volver a jugar en la cero uno, ¿no? Él no puede volver a jugar en la cero uno, ustedes, yo miro, yo miro aquí una cosa, que extraño, yo miro acá, la lista, de las posibles, de pronto el problema está ahí, bueno, tres, cero, cero, la jugada del P1 sería, uno, uno, ¿qué? ¿qué problema ven ahí? ¿estas son? ¿qué ven ahí, muchachos? Esas son las posibles jugadas, ¿no? ¿no ven acá, no? Están las posiciones libres, si estamos de acuerdo, están las posiciones libres, ¿no? La respuesta que él da, para ganar, me dice que es cero uno, pero cero uno, ya está, ya está jugado por el mismo, entonces está raro, porque es que la búsqueda aquí, debería de darme directamente, miremos a ver, veamos, él juega acá, recibe el tablero, él recibe el tablero, y crea la lista de las posibles jugadas, cada jugada, la hace, la pone aquí, cada jugada la pone allí, o sea, él va a jugar primero con cero dos, con uno cero, luego después de esto, y crea, pues no hace cola.ap, y mientras el tamaño de la cola sea bien, está haciendo, esto está haciéndolo bien, y listo, hay aquí algo raro, entonces, espero que yo miro, bfs, objeto tricky.boa, sí, eso se está, eso se está modificando, es que es muy raro, que me esté, hay un problema de memoria, yo quiero ver una cosa, ah, ya sé cuál es el problema, la cola la debo reiniciar, cada vez que, hago la búsqueda, claro, porque me está quedando la solución anterior, exactamente, podemos la probar, tamaño del tablero, tres, cero, cero, cosas de python, uno, uno, y ahora sí, miren dónde jugó, qué pueden hacer ustedes allí, todavía no es tan inteligente, ahí le falta una cosita, dónde puede jugar él, puede jugar en dónde, 2-2, ¿no? ¿y quién gana? El jugador 1, ¿no? Todavía le falta inteligencia, ¿sí? Hay una cosa, que yo no he considerado, es que, yo estoy suponiendo, que siempre juega el 2, como si el 2 jugara, siempre, pero sabemos, que eso no es cierto, ¿no? Exactamente, ¿cómo hago eso? Voy a hacerlo, de la siguiente manera, observen, es muy sencillo, es muy sencillo, muchachos, voy a poner algo que se llama, el actual player, o sea, el jugador, actual, el actual player, actualmente es el 2, ¿estamos de acuerdo? Actualmente es el 2, entonces, ¿qué pasa? cuando él hace aquí la jugada, por primera vez, va a hacerlo con quién, con el actual player, ¿qué pasa? Ya cuando se hace esto, el actual player, pasa a ser, la siguiente regla, entonces, miren acá, vamos a hacer un operador ternario, si, actual player, entonces, esto es igual a 1, si, actual player es igual a qué? A 2, si no, es 2, ¿estamos de acuerdo? Ahí hago el cambio, entonces, aquí, en vez de meter el 2, aquí el método, al, actual player, vamos a ver cómo nos va con ese cambio, ya sabe, que está jugando, alternadamente, o sea, como les digo, eso es mucho de, de molestar, bueno, tamaño, el tablero 3, 0, 0, no, pues, cometí un error, 3, 0, 0, mira dónde nos jugó ahora, voy a jugar en 1, 1, y ahora te lo jugamos, 2, 2, 2, 1, 1, 3, ¿dónde lo jugamos? 1, sería 1 o 2, ¿no? mira dónde nos jugó, ¿dónde lo jugamos ahora? 0, 2, ¿no? Esta posición ya está jugada, claro, no sería 0, 2, sería 2, 0, ¿no? Y ahí, bueno, y se nos quedó, bueno, no es, no es perfecto, yo sé por qué se nos quedó, porque es que, 3, juguemos, 0, 0, bueno, no jugó allí, juego en la, voy a jugar en la, ¿en cuál jugamos? Voy a jugar en la, 2, 2, mira dónde nos jugó, ¿dónde más le jugamos? ¿de la mitad? ¿de la mitad? ganó el jugador 1, todavía no es tan inteligente, pero miren que nos está dando, algo de batalla, ¿no? Esa es la dificultad fácil, bueno, lo que pasa acá, pues no es perfecto, pero quiero que miren que, ya tienen un jugador automático, que le responde bastante bien, podemos un tablero 5x5, ¿dónde jugamos? 0, 0, bueno, y ahí se nos, es que es bastante, es bastante lo que él tiene que analizar, ahí se nos demora, ahí se nos demora en dar una respuesta, él estaba hablando todo, o la valla ahí, sí, claro, eso es muy grande, sí, o sea, él nos va a dar una respuesta, pero se va a demorar, mucho, no, no es que no dé una respuesta, lo que pasa es que tiene que evaluar, todas las posibles jugadas, eso es un árbol que tiene 25 hijos, en la primera, luego otros 24 hijos, luego otros 23 hijos, por eso es que el proyecto se les va a hacer pesado, sí, eso es lo que sucede, entonces, eso puede demorarse por ahí unas, 3 o 4 horas, entonces, pongámoslo 3x3, pero miren, 2, 2, miren que ya nos, ya nos juega, uy, y entonces ahí, bien, da algo de batalla, ¿no? pero pues ahí más o menos, sí, pero primera vez que hay algo funcionando de esa manera, ¿no? y muchachos, ¿cuál es el cambio con respecto de, 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 de amplitud a profundidad? sencillamente aquí, le hacen pop, es a menos 1, eso es todo, o sea, en vez de retirar el primero, retira, y el último, ¿cómo hacen eso? BFS, el otro se llama DFS, el otro se llama, DFS, esperen yo, por acá debe estar el enunciado, a ver, aquí está, y el otro se llama, Diff Perse Pitch, sería el DFS, ¿de ustedes que cambian? obviamente, pues falta mucho por, búsqueda por amplitud, obviamente muchachos, falta pulirlo mucho, pero, esta es la idea que ustedes deben tener en el proyecto final, y aquí sería, DFS, ¿cómo convertimos una lista en una cola? básicamente, acá cuando ustedes hacen pop, cambian el 0 por, menos 1, en vez de retirar el primero, retira, el último que han insertado, eso es todo, o sea, donde tienen pop en 0, ponen, pop en, menos 1, y ya, ahí lo manejan como, como, como pila, eso es todo, y ya utilizan el QEB, y el stack que ofrece, directamente, y en este caso, pues pueden utilizar la lista, lo insertan igual, lo único que va a cambiar, es que, con picón, profundidad, ustedes, simplemente retiran el último elemento de la lista, porque el último que insertaron, es el primero, que sacan, y ya, eso es todo, la lógica que toca cambiar allí, muchachos, ¿qué tal allí? y pues, ya tienen medio trick, y obviamente, pues, faltaría hacer muchas validaciones, y, pero en sí, la idea del algoritmo está allí, obviamente, pues, tomen en cuenta que es una implementación en caliente, ¿no? pero pues ya responde, ¿no? que era lo que uno quería, bueno, muchachos, preguntas aquí, sentimientos, tonais, ah, bueno, bueno, no, 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 Gracias por ver el video